Si de personajes particulares del fútbol colombiano se habla, es inevitable pensar en nombres como Dairo Moreno, Teo Gutiérrez o Faustino Asprilla entre muchos nombres. Personajes que dejaron su huella en la cancha y fuera de ella. Aunque quizás no todas las veces se les recuerda por sus dotes futbolísticos, sino más bien por otras situaciones un poco más fuera de lo común. Y la historia que recordaremos el día de hoy tiene su lugar en las páginas doradas del fútbol colombiano. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Corría el año 1999. Por aquel entonces, el 11 Caldas de Manizales disputaría la fase de grupos de la Copa Libertadores, junto a Deportivo Cali, que posteriormente sería subcampeón, Vélez Sarfiel y el poderoso River Plate. La actuación general del equipo manizalita no fue de lo mejor, pues acabó en el último puesto del grupo con 7 puntos, pero eso sí, a solo un punto del tercer lugar en un cuadrangular bastante igualado. En la segunda fecha de esta fase, el Blanco Blanco hacía su estreno en casa, recibiendo nada menos que al River de Burgos, Gallardo, Pizzi y Ramón Díaz, mientras que por el lado colombiano destacaban nombres como Juan Carlos Henao, Sergio Galván Rey, Valentierra o el protagonista de esta historia, Edwin Congo. El 2 de marzo de 1999, en el Estadio Palo Grande se llevó a cabo este partido. Desde el arranque fue presión del local, tanto así que a los 11 minutos un cañonazo de Alexander Padilla se alojaría en la meta defendida por Burgos. Más allá del tanto de Padilla, si había un hombre activo en la cancha, ese era Edwin Congo, quien confirmaría que era uno de los héroes de la noche tras una gran corrida que dejó atrás a Berizo y a varios defensas argentinos. Se adentró al área y sacó un misil que ponía el 2-0 en el marcador en favor del equipo local. Este gol solo motivaría más a Congo, quien siguió intentando llevar adelante a su equipo, con jugadas precisas y demostrando su calidad en el terreno de juego. Tras una exhibición de Congo en la primera mitad, en el segundo tiempo, River descontaría por medio de Astrada, pero esto lejos de desmotivar al equipo de Manizales lo llevó a conseguir una tercera anotación. Esta vez, por medio de Galván Rey, tras un tiro de esquina, el cuadro de Alexis García ya lo ganaba por 3-1. Ya para cerrar su maravillosa noche, Edwin Congo disparó desde fuera del área con pierna derecha para romper el arco de Burgos y darle la victoria por 4-1 al equipo colombiano. Luego de esta magistral actuación, Congo se ponía en los ojos del mundo, siendo convocado por la selección Colombia para la Copa América de ese mismo año e incluso marcándole un gol a Argentina en dicho certamen. Pero sin duda, la noticia que todos recordamos fue la del traspaso de Edwin Congo del Once Caldas al Real Madrid en esa misma temporada. El equipo blanco pagó la suma de 5 millones de euros por el colombiano, lo que lo convertía en la segunda venta más cara en aquel momento del fútbol nacional. Contado así, todo parece un cuento de hadas, pero en este punto se terminó la utopía para Congo. Si bien hizo parte de la plantilla del Madrid que ganó la Liga de Campeones en la temporada 2001-2002, Edwin Congo nunca jugó ni siquiera un minuto con el cuadro merengue en ninguna competición. Acabó siendo cedido múltiples veces a clubes de cada vez menor nivel, pasando del Madrid al Valladolid, Levante, Victoria Guimaraes, Toulouse, terminando incluso en la tercera división de España. Un final no muy acorde a lo que Congo demostró aquella noche ante River Plate. ¿Recuerdas aquel partido? ¿Crees que Edwin Congo tuvo méritos suficientes para ser fichado por el Real Madrid? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. ¡Gracias!